¿Qué es el primer encuentro que estamos haciendo junto con el municipio? En principio, el objetivo de este encuentro es convocar a todos los actores interesados en la problemática que tengan un recorrido en el tema de las adicciones o no, o que trabajen con problemáticas sociales complejas asociadas a esta problemática. Creo que es fundamental la presencia y este empuje y este interés que tiene el municipio. Por supuesto que también hay que convocar a otros actores sociales, representantes de la sociedad civil, porque también son parte y comprometida en esta problemática. Es decir, hay que convocar a todos, pero sabemos que la convocatoria desde el municipio es central. Hemos venido a abrir aquí esta jornada de capacitación sobre un tema muy importante, que es el tema, todos conocemos, el flagelo de la droga, que no tan solo azota ya a jóvenes o adolescentes, sino también en algunos casos hay niños. Y como municipio, si bien no tenemos una responsabilidad directa como padre, como intendente, como integrante de esta sociedad, uno no puede permanecer al margen de esta situación. Tiene que involucrarse. Es por eso que hemos decidido nosotros del municipio tener como política de Estado e involucrarnos en el tema. Y para ello tenemos que convocar al conocimiento, a la gente que sabe de esto, para capacitarse y para hacer frente. Porque no tan solo sirve la infraestructura, no tan solo sirve el edificio, el campo deportivo para realizar las tareas de prevención, para realizar las tareas de cura de esta enfermedad, sino también es importante capacitarse para ver cómo se va a abordar el tema. Y yo creo que, bueno, en esta jornada lo que van a iniciar es ese tema.